En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Martes 27 de marzo del 2018. Tenemos el día de la estrella solar, Bolón Lamat, el kin 48 de los 260 kines o días del sol kin. Con el tono 9 realizamos, pulsamos la intención para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del sol. Amar incondicionalmente, despertar, aprender a poner límites. Y lo hacemos a través de la estrella, manteniendo nuestra paz, nuestra armonía, brillando como estrellas. La estrella es el sello maya número 8. Es el arte, es la belleza, la paz, la armonía. Nos recuerda que el tiempo es arte. Estamos aquí para crear nuestra propia experiencia. No le crean a nadie, no me crean. Creen su propia experiencia. Que nada ni nadie interrompa mi paz. Cuando estamos en paz y armonía, ayudamos a la sanación de la tierra. A menudo, es mejor tener paz y armonía, que querer tener la razón. Ciertas discusiones que no van a llevar a ningún lado. Hay gente que realmente le gusta discutir. Es mejor evitar inteligentemente lo que podamos evitar. La estrella nos recuerda que diferentes maestros nos muestran el camino. Pero cada uno, cada una, nos muestra una pieza del rompecabezas. El trabajo es personal. Aspectado en sombra, la tendencia es juzgarnos severamente a nosotros mismos, la mente. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente, el ego. Si no controlamos a la mente, la mente nos controla, va a haber sufrimiento. Aspectado en sombra, se apaga la estrella, uno se puede volver dramático. Cosas realmente, pues no tan importantes, ¿verdad? Nos pueden crear conflictos. Es como una estrella de cine en una película dramática. El tono número 9, que es la barra y los cuatro puntos en malla, es el tono solar, es la intención, es el realizar, es el tono polón. Con el tono 9, es recomendable prestar atención a nuestras intenciones, verdaderas intenciones. A menudo, como seres humanos, podemos disfrazar ciertas acciones con buenas intenciones, pero la intención es para un beneficio personal. Entonces, no podemos engañar al universo, y cuando estamos tratando de engañar a los demás, va a traer una vibración similar, y luego vamos a transitar algo similar. Es por eso que cuando nuestra intención realmente es amorosa, no nos preocupemos. Y esto me ayuda mucho a mí personalmente, con lo que acabo de transitar, del gatito, de tres gatitos que ya van cuatro o cinco días que he estado alimentando, pero uno trascendió ayer al plano espiritual. Y fue algo así muy fuerte emocionalmente, especialmente que el sol está muy activo ahorita, ha estado siguiendo, ha habido tormentas solares, ha estado bastante intenso. Y entonces, todo eso tiene un efecto en nosotros, si te sientes mal emocional, como cosas raras que están pasando, dolores, cosas así, es parte de él. Este gatito me ayudó a entender muchas cosas. Los maestros se aparecen, y a pesar de que fueron cuatro días, me enseñó muchísimo. Y mi intención realmente fue amorosa de ayudarlo, porque cuando trascendió también, como que la mente, y quizá fue tu culpa, y quizá porque no le diste más de comer, y quizá cuando lo sacaste, y quizá cuando esto, ¿no? Entonces, sé que mi intención es amorosa, y realmente bendigo y todo eso, y eso me ha ayudado a fluir. Nos guía la semilla, Kahn, el sello maya número cuatro. La semilla es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya, alimento sagrado mesoamericano. Una semilla guarda en sí la conciencia de su potencial, es consciente de su potencial. Busca un terreno fértil, para sembrarse, romper esas cáscaras que la limitan, germinar y florecer a su máximo potencial, llegar a ser lo que es. Y nos pide romper esas cáscaras que nos limitan. Nos enseñan a buscar la seguridad continuamente. Seguridad en todo, vivir en máxima seguridad, en una prisión, nos limitamos. Romper esas cáscaras. Todo riesgo tiene un costo, pero también un beneficio. No hay riesgos con puros costos, hay beneficios. Aprender a poner en la balanza. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla en la zona de confort, de comodidad. Es por eso que las crisis, todas esas situaciones fuertes que pasan, nos ayudan a salir de nuestra zona de comodidad. No saben cómo me he salido de mi zona de comodidad con lo del gatito. Pero nunca me imaginé, o sea, sí se pensé que dije, ay, que le dieron las mamilas y todo. Y más o menos como que según yo. No, desde ayudarlos a hacer del baño, desde calentar la leche, desde, o sea, me han salido cosas que no sabía hacer, me han entrado emociones, he estado movidísimo y agradecidísimo por todo. Porque aparte, recibí unas cartas que me ayudaron infinitamente. Porque, pues hubo gastos con lo de la leche, cada pongo de leche, o sea, no me podía creer. O sea, evaporada especial para el gatito. Y yo dije, ah, pues ahorita voy, me van a decir, bueno, en dólares, pues, no sé, unos cuatro, cinco dólares a lo mucho, una cosa así. No, treinta. Nada más eso y diferentes cosas y las tablas y para acomodar y bueno. Entonces he salido de mi zona de comodidad, pero me ha ayudado, he recibido unos regalos maravillosos, unas emociones de agradecimiento tan sensacionales que nunca había sentido lo que es cuidar a un ser tan pecado. Y bueno, lo comparto porque seguimos y uno trascendió, pero quedan dos. Entonces, cuando la intención es pura, no nos preocupemos. Y la semilla, la semilla que nos está guiando nuevamente, nos invita a ser conscientes y a prestar atención. Ser más atentos, ¿verdad? La mayoría nos dispersamos. El mitote, el diálogo interno, las cosas que están pasando, imágenes, nos cuesta prestar atención. Es como ver este video, pero estás atendiendo quizás, o sea, si lo estás escuchando y todo, pero si luego te pones a pensar en otra cosa, no se presta atención. La semilla nos invita a ser realmente, prestar atención, ser conscientes. Y continuamos en el peldaño nuevo, nueve de la onda encantada de el sol. El sol estos trece días nos recuerda el amar incondicionalmente esas situaciones que con familiares, a veces es la escuela más fuerte y prolongada a los familiares, aprender a poner límites amorosamente. La gente nos trata como nos tratamos, no como nos tratamos. Hay muchas relaciones abusivas y la gente nos han enseñado que uno tiene que sufrir y aceptar y dejárselo, y no es nada así. Entonces, hacer eso, el sol también nos invita a despertar. Para despertar es necesario liberarnos de condicionamientos. Ya hemos sido condicionados desde el vientre materno, con las creencias de la madre. Y realmente las creencias es lo que más nos está frenando. Entonces, cuando abrimos nuestra mente a las posibilidades, no es que vas a creer todo, pero realmente qué tal, sí, porque las creencias las defendemos a capa y espada. Y son nuestras y nos las inculcaron nuestros padres, la sociedad, abuelos y todo. Entonces, abrir nuestra mente funciona como un paracaídas solamente cuando está abierta. Gratitud infinita nuevamente. Y bueno, hay una persona que compartió que desea uno de los gatitos, Rocio Martínez, gratitud infinita. Y bueno, todavía estamos esperando, ¿verdad? Como en un mes y todo, y que se logren los dos, que estoy seguro que sí. Que el universo, teníamos que pasar esto para aprender muchas cosas. Y también, o sea, cuando uno trasciende, te hace pensar de, hasta un ser de que, eventualmente nosotros, y lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de tu dualidad, cómo integrarla, tus dones, propósitos, retos, de acuerdo a una sabiduría ancestral, tu carta natal maya es de gran apoyo. Archivo, PDF y video. Si te interesa, visita factormaya.com hay un enlace con toda la información. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento. Inlaqesh, Kamanik Palam. Hayon Hunapku, Eva Maya, Emma Ho. Adiós. Todo. Gracias.